Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre cerramos la semana con la mejor información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, reveló que el plan B de agua para León consiste en la construcción de la presa Paso de Cabras en Ocampo, proyecto que ya puso sobre la mesa con Germán Martínez, director general de la Comisión Nacional del Agua. Y es que insistió que Guanajuato tiene derecho sobre el proyecto El Zapotillo, pues lo que llueve en la Sierra de Lobo, Sierra de Vergel, Ocampo y San Felipe escurre para Jalisco, es decir, para el Río Verde. El Ejecutivo Estatal dijo que se necesitan los permisos para la construcción de esta presa, cuya inversión apenas estaría valorando. Aunque no tiene plazos establecidos y de momento se obtienen los volúmenes, lo que lleva tiempo, por lo que esperan ya en enero tener los números de la capacidad de esta presa y los estudios correspondientes que entregarán a la Federación. Detalló que se tomaron varios acuerdos en el proyecto, ya que se tiene que eficientar el riego y revisar los pozos. Aclaró que no hay todavía una decisión sobre el proyecto y por eso queda pendiente la cita con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Otro de los proyectos que se consideró es una presa de Jalisco, lo que es difícil pues la gente asume que el agua pertenece a su estado. Más de 500 ciudadanos, diputados locales, federales y las senadoras de Morena se plantaron en la Fiscalía General del Estado en Guanajuato Capital para exigir la destitución de Carlos Amarri Paguirre tras la reclasificación de delito de Jorge Romero, diputado panista federal electo que fue puesto en libertad tras ser acusado de violación. El contingente llegó cerca de la una de la tarde a la caseta de Cervera de Guanajuato. Posteriormente marcharon a la entrada principal de la Fiscalía, donde entonaron consignas en contra de Carlos Amarri Paguirre y el gobierno del Estado por proteger a Jorge Romero. La movilización también tuvo como objetivo exigir a Carlos Amarri Paguirre comparecer ante el Senado de la República para informar sobre la reclasificación del delito, así como la violencia que afecta a la entidad. Luego que se diera a conocer la omisión de las autoridades de seguridad en León en la detención de una menor de 12 años que tras ser liberada en Cepol se encuentra desaparecida, la regidora de Morena, Gabriela Echeverría, solicitó al sistema DIF León su intervención. Al término de la Comisión de Protección Niñas, Niños y Adolescentes, la DIF solicitó a Lisa Esparza, directora de la Paramunicipal, que en la siguiente comisión se dé un informe sobre los protocolos que se siguen, así como los derechos que tienen las niñas y niños en estos casos. Fue el pasado 16 de octubre cuando la menor Dulce Melisa salió a la tienda con otra menor y las detuvieron por presuntamente portar un arma blanca, situación por lo que fue puesta a disposición en Cepol Poniente. Pero al ser liberada, posteriormente desapareció y desde entonces se desconoce su paradero.